Se llama, tu y yo, dice la chinga, sonido de sorbiente, estudio 54, chuchito mix, ilusión latina, y sonido de ciberclón, venga, con un chico de sabor, dice la voz y amor. Atene con sabor, a la gente de la corrupción, y la gente de la corrupción, bailamos. ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Esta es el chuchero! ¡Bailamos! ¡Esta es el chino, sabroso! ¡Esta es el chino, sabroso! con la barra, con la CQ digital... para el canal de cualquier... con la canal de CQ digital... ¡Criza Pro! Como dice la producción de Chima, con los pobos de la posión, me quedo jodía con su sur, con su mano, con los pasajitos, con su mano, me quedo jodía con su mano, En la cancela En el sonido Inusión al guitar Como dice ¡Abranzo! 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 Escucha ese tema La luna nos acompaña La fuerte nos cuida Para todo el barrio Triste y hablando que hay en Hidalgo Ata para mi canalito el equipo Steven Toda la banda Oye que esta noche dice Ahí está Gregorio Gómez Giovanni Gómez Conlido David Herrándron En la cancela Oye en esta última canción Más rico Escucha ese tema La luna nos acompaña La luna nos acompaña En la cancela 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 Para que baile a secar y quitar Sí señor Esta noche La princesa En la cancela 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 Oye lo causa otro Que yo lo dije con el sonido Ventejo yo A este calificado Y a todos los que ven ¡Uy! ¡Tiene el sonido de alguien! ¡Gracias fuentes! ¡Venga en la cueva! ¡Gracias a todos los eventos! ¡A todas tus jóvenes! ¡A todas tus actividades! ¡Y tu bonita familia! ¡Gracias! No somos uno, no somos dos Somos nadie va a crecer La gente tiene el interpicio de algo ¡Han ido triste de la calle! ¡Es el gas equipo! ¡Solo Pico! ¡Steven! ¡Y todos los que faltaron! ¡Siema, su y yo! ¡Con el mejor sonido! ¡Con tu voz! ¡Es único y original! ¡Por eso nadie te puede igualar! ¡Esta noche! ¡Lo venimos a remodelar! ¡Organización de los puntos! ¡Mudial y Llegarán! ¡Es mi equipo de algo! ¡Mudial y Llegarán! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El Esta noche! ¡Oh, oh, holiness! ¡Ayfull! ¡ unlesso no! ¡Vamos! ¡Oui! Una cumbia simbólica para las distintas hermosas y gracias por tu presencia. Gracias a Chica y Chinoise. Gracias a Chica y Gómez. Esta hermosa familia, sonido. Y gracias. Ya me voy. Gracias, Chica y Chica y Chica. Gracias, Chica y Chica. Un abrazo. De las niñas. Un beso. Viene mi compañero. Ilusión Latina. Esta noche se encarga en sus buenas manos. Ilusión Latina. Un beso. 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 Un beso.